A ese hombre que te pide amor Hay muchas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura ya no lo haga sufrir Qué triste es su vida y qué amargo dolor me causa Es decirte que ese hombre soy yo Se muere esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura ya no lo haga sufrir Qué triste es su vida y qué amargo dolor me causa Es decirte que ese hombre soy yo A esa racita pesada que le gusta trabajar Ya llegó el del costalito ha comenzado a entregar La hierba para remedio y el polvo va a despertar Solo entrega mayoreo no le gusta menodear Su mercado está en Chicago, Minnesota y Canadá Su control está en la Sierra de Durango a Culiacán En una pista privada ayer tarde aterrizó De un rancho de Wisconsin un pintazo le llegó Su destino era Kentucky y en el aire lo cambió Y ahí le voy un saludo para toda la raza trabajadora paisano Échenle ganas Y vámonos mis agresivos de la sierra El Radica hay en Santiago y siempre anda por delante En el tiempo de cosecha lo acompaña un comandante Contando los costalitos él también quiere su parte El señor del costalito ya está mordido de león Ahí en la línea del Bravo un agente lo robó Se quedó con su yerbita y otro día fue lo que robó Cuando sale de Chicago con destino a Culiacán Lleva muchos verdecitos para su gente arreglar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar No le gustan las piedritas por donde va a caminar Cuando salimos del rancho, con la fuerte novillada, ¿cuántos trabajos pasamos con aquella gran manada? 500 novillos serán, todititos muy livianos, no los pudimos parar, entre veinte y veinte mexicanos, en los llanos de palomas, se soltó un toro bragado, y el capor a lo lazó, en su caballo el venado. La mamá de un ranchero, le pregunta al caporán, ¿Qué razón me da de mi hijo, que no lo he visto llegar? Señora, si le dijera, se pusiera hostia a llorar, a su hijo lo mató un toro, en las trancas de un corral. Ya con esta me despido, ya no tengo que cantar, estos versos los compuso, don Simón el caporán. Y desde Valparaíso, Zacatecas, el saludo para Guatemala, Honduras, El Salvador, y nuestro México lindo, y todos los paisanos en Estados Unidos, y a bailar el baile del conejito, mi racita, adresivos de la sierra. Música Agresivos de la sierra Música Saludos a Colocan, Valparaíso, Guajoquilla, San Juan Capistano, Santa Lucía, y toda la sierra, hasta Nayarit, sus amigos agresivos de la sierra. ¡Vámonos! ¡Yujuu! 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 No creas que te quiero porque te haces del rogar Y pienses que te gusto porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha me quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevo hasta el altar Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un buen son pasa a pasear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevo hasta el altar Música Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Música Ay corazón, no me tortures más Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien a la buena Y tú encambio traiciones me has dado Música Pero ya verás corazón traicionero Música Y aquí en esta vida que la se la paga Música Goza mientras llegan las noches de invierno Música Para que así sepas lo que sufre mi alma Música 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 Contigo sé que no es igual Música Yo siento un amor total Música Y las miradas que me das Música Yo solo sé que tú podrás Música No he conocido a alguien igual Música Que sea la persona ideal Música Eres mi todo y algo más Música Eres mi aire Música Eres mi paz Música Oh si Música Yo solo sé que sin mi no vas A lograr tu felicidad Música Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Música 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 Y ahí te va chiquitita Música Música No he conocido a alguien igual Música Que sea la persona ideal Música Música Eres mi todo y algo más Música Eres mi aire, eres mi paz Música Música Oh si Música 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 Ahí le va un saludo para todos los pisteadores Hoy no más Aguas Échale capaz Música A la luz de las estrellas Empuñaba Empuñaba Música 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 Se apellidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Y ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor ¡Salud, Valtierres! Hay que tomar mis compas Pero que toque capaz ¡Vay, no más! El borrego no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino reina Invitarlo a la barranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató por su cariño Y ella no le dijo nada Cuando reina y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Y ahí le va este saludo Para Domingo Y para mi brother Charal ¡Échale, compa! ¡Échale ganas, oiga! ¡Échale ganas, oiga! ¡Échale ganas, oiga! Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida, o acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida, o acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Que no se dan cuenta que para olvidar Que no se dan cuenta, que me ha abandonado la mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle, y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos, contagie con mi mala suerte, que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo, manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida, solo allá en el cielo, pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Ayer escuché tu voz por teléfono Por teléfono, por teléfono Y me sentí muy feliz, que por fin yo te encontraba Ayer escuché tu voz por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Por teléfono Y ahí te va Reyes Y ahí te va Reyes No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar aquí en el alma Sé que es difícil para tu corazón Pero es mejor para los dos si me has olvidado Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor Por favor di que sí Le va pa' mi compa Kiko y la raza de Cícero Vámonos pa' palmar sigo primo Con atardecer Música Sé que es difícil para tu corazón Perdón Pero es mejor para los dos si me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error Esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Yo lo descubrí Yo lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor Por favor di que sí Música 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 Ahí le va un saludo para todos los chiquitines del mundo Hoy no más Échele ganas a la escuela compitas Échele ganas capaz Música Y ahí le va un saludo para las chiquis Música 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 Ahí le va también para Meli Lupita Esmeralda Carlita Todos los niños del mundo Hoy no más Báilele chiquillos Música 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 ¡Puro palace! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso! ¡Oye, no más! ¡Eso es capaz! ¡Qué bonito bailar, niños! ¡Oye, no más! ¡Échale capaz! ¡Eso es capaz! ¡Oye, no más! ¡Qué bonito bailar, niños! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito bailar, niños! ¡Qué bonito bailar, niños! ¡Qué bonito bailar, niños! ¡Qué bonito bailar, niños! A tu hora estaba ligado, estaba en las buenas, estaba en las malas Me cansé de mirarte con otro, de ser tu alcahuete y con eso me pagas No diremos que yo te llevaba, yo no soy tu ruta, ni jamás lo he sido Me aguantaba verte en brazos de otro, y es que desde niño siempre te he querido Yo no entiendo, no tienes sendero, andas el camino y no haces vereda Eres nave sin ruta y destino, y de lo pasado ya nada te queda Quieres ir y venir y encontrarme, del mismo tamaño que cuando te fuiste Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, tu así lo quisiste Yo no espero nada de tu estrella, eres indotable y prohibida Aunque pase mi vida llorando, voy a dedicarte parte de mi vida Como quieres, quieres o no quieres, eres la marea que ya dio mi barco Y en el faro que me dio la ruta y todo el camino ya se me hizo amargo Yo no entiendo, no tienes sendero, andas el camino y no haces vereda Eres nave sin ruta y destino, y de lo pasado ya nada te queda Quieres ir y venir y encontrarme, del mismo tamaño que cuando te fuiste Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, tu así lo quisiste Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores, no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con frenesí Santiago Papasquiaro, mi suero idolatrado Lindo rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Ormullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y saludamos a toda la gente, Santa María del Oro, Durango Guanaceví, Tepehuanes, Parras y Nuevo Ideal Hoy nomás, que se escuche bonito capaz Eso Me gustan sus mujeres de pesa piñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy mi vida, que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Ese inmortal recuerdo que llevo desde cuna Y mientras tenga vida jamás olvidaré Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y ahí le va también para la gente del Potreo de Campa Carrera, Cañas, Indé y Nombre de Dios ¡Eso, Puro Durango! Con gran tristeza en el alma Un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta la escribí Para decirle te extraño Y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar En San José, Costa Rica Lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Así el corrido comienza Del señor Jaro Quintero Diez agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Por matar un policía Del gobierno americano Lograrse una tapatía Y hoy se encuentra procesado Él no es rey de las fieras Aunque se le encuentre engaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Los gringos hay en su labre Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Jaro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Música Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Música Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Música Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Música Yo nunca he tenido ¿Quién de mí? ¿Quién de mí se afiade? Yo soy basurita Soy basurita Que lleve el aire Música Ay cuánta amargura Siento al acordarme Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Buscando alivio Música De esta sierra A la otra sierra Sendivisa a San José Invítame a de mis amores Que me vine Y los vegué Música Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los chinamantes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra Iba buscando Sin saber Que iba a sufrir Música Y ya parece Que voy llegando Al estado de México México, compa Y échale Música No lloro porque ando lejos De mi novia Que dejé Mi acuerdo De los consejos De mis padres Escolgué Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los suelo olvidar Música Su bendición me dejaron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Música 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 Para empezar a cantar Pido permiso Pido permiso Primero Música Chaparrita de mi vida Supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida Tu amor ha sido el primero Música En tu pecho raya el sol Y en mi corazón Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Música Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro Falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo Tú eres mía Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Música Por ahí va la despedida Música Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Música Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese querer no eres tú Música Yo no quise jugar Como tú lo hiciste pormigo Yo fui sincero Te di mi amor Y tú lo traicionaste Música Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Música Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese querer no eres tú Música Yo no quise jugar Yo no quise jugar Como tú lo hiciste pormigo Yo fui sincero Te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Música Compréndeme chiquilla hermosa Música 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 He nacido para ti Lo digo sinceramente Con una cruz Con una cruz en los labios Con una cruz en los labios Te juro que eternamente Sé tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente Música 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 He nacido para ti Música Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Música Estoy para consolarte Música Si tratan de hacerte daño Música Aquí estoy para cuidarte Música Música Si duermo es para soñarte Música Mis ojos son nada más Música Música Nomás para contemplarte Música Para besarte mis labios Música Mis brazos para abrazarte Música 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 Si hablas para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Música No más para contemplarte Música Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Música Para besarte mis labios Música Mis brazos para abrazarte Música 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 Aquellos ojitos verdes con que ancianos andaran paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Música Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Música Que suspiran con la vida porque todavía me quiere Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde están esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde hablarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde están esos ojitos que no los puedo olvidar? Sabrás para dónde me fui, cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte nada de mi vida Y así nunca sabrás lo que ha sido de este corazón Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor siempre te di Si mis besos sabían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Donde pueda mirar las estrellas de un mundo mejor Y verás con el tiempo, cariño, que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor siempre te di Si mis besos sabían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Lejos de tu vida Donde pueda mirar las estrellas de un mundo mejor Y verás con el tiempo, cariño, que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Yo me iré a ese mundo Yo me iré a ese mundo Yo me iré a ese mundo Y verás con tu vida Y verás con tu vida Gracias por ver el video. 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 Soy hermano carnal del martirio, ni creas que me puede que tú me abandones. Para mí no hay antojos cumplidos. Yo voy de la mano de las decepciones. Desde niño conozco las penas, crecí forcejeando con los sufrimientos. Piensa bien si te vas o te quedas, porque yo no entiendo de llanto y lamentos. Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme, ni quien te lo impida. Yo te puedo olvidar cuando quieras, con un par de tragos en cualquier cantina. Si otros brazos te ofrecen cariño, te doy mi palabra que no te detengo. Yo le sigo peleando al destino, a ver qué fracasos me sigue trayendo. Volveré. Volveré a donde tú me encontraste, allá donde viven los seres perdidos. Nunca más volveré a molestarte, porque yo no juego a los arrepentidos. Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme, ni quien te lo impida. Yo te puedo olvidar cuando quieras, con un par de tragos en cualquier cantina. Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme, ni quien te lo impida. Si quieres dejarme y, sinboardes. Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme muy bien. Matar una dos de mis hermanos, un primo hermano también. Jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas y esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue un monico de luna y el que la mecha prendió Ya en los primeros pasos fue el primero que corrió Silvio Pérez decía no hay más si son sus razones Yo también muero en la raya no soy cria de tu reloj Mariano Pérez decía dejada ya por la paz Pues así nos convendría si por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Por ahí anda volando un mosquito Que cuando se para te puede picar Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar por el frente o por atrás Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar la lanceta que trae Mosquito agresivo ya deja de picar Porque si te cachan te sacan del panal Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que trae Cuidadito con el mosquito agresivo Por ahí anda volando un mosquito Que cuando se para te puede picar Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar por el frente o por atrás Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar la lanceta que trae Mosquito agresivo ya deja de picar Porque si te cachan te sacan del panal Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que trae Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que trae Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que trae Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que trae Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa la lanceta brava que dicen que trae Tetaaan la lanceta brava que dicen que trae Mi buen corazón yo quiero saber por qué Mi buen corazón yo quiero saber por qué Mi buen corazón yo quiero saber por qué a enamorar, si siempre te han hecho mal, mi buen corazón, tu eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor, siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, se que voy a llorar, y tengo miedo, dime corazón, si te hieren cada vez, porque te entregas, penas, siempre penas, encontré en el amor, y su amargo sabor, hoy me desvela, creo, corazón, es mejor para los dos, que ya no quieras, y aunque no quiera pelado, juro atardecer mi compa mi buen corazón, ayúdame por favor, no me hagas decir que si, quiero decir que no, siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, se que voy a llorar, y tengo miedo, dime corazón, si te hieren cada vez, porque te entregas, penas, siempre penas, encontré en el amor, y su amargo sabor, hoy me desvela, creo, corazón, es mejor para los dos, que ya no quieras. ¡Gracias! Música 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 Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana, como quisiera tener uno, pa' chuparlo en la semana, como quisiera tener uno, pa' chuparlo en la semana, como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo, todo, todo el mundo. Música Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija, pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas, como quisiera que mi suegra se volviera lagartija, pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas, como quisiera tener uno, pa' chuparlo en la semana, como quisiera tener uno, pa' chuparlo en la semana, como quisiera tener uno, pa' chuparlo en la semana, como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, todo, todo, todo el mundo. Música Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero, para darle muchas vueltas y picarle, Yo quisiera que mi sueño se volviera un valero para darle muchas vueltas y picarle el on Yo quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, eso lo haces por todo el tuyo Yo quisiera que mi sueño se volviera un pez bagre y en el lago de Chapala se rompa toda su mouser Yo quisiera que mi sueño se volviera un pez bagre y en el lago de Chapala se rompa toda su mouser Yo quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, eso lo haces por todo el tuyo Yo camino como chino y mi loco disimulo, yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro Yo camino como chino y mi loco disimulo, yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro Yo quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, eso lo haces por todo el tuyo Esta noche voy a verte, te lo digo, pa' que salgas primero me das un beso y después me das las gracias Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta, eso lo haces por todo el tuyo Audiojungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio signal OLED